amiguitos en esta ocasión les voy a enseñar bueno les voy a mostrar un vídeo pues de aprender sí he venido a ver este carro que no le funciona el player le damos le damos pase no enciende enciende por más que uno le haga no enciende igual que la cigarrera bueno entonces le quitamos lo siguiente que hacemos pues es revisar los fusibles si no tengan miedo pero antes de meterse a ponerle mano a los fusibles pues es de buscar un poquito de internet o utilizar el celular para algo productivo y miren miren la sorpresita que me llevé me encontré un fusible quemado ya lo voy a mostrar ah 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 ¡Suscríbete al canal!